jornada ganadera a campo porque no se preña mi vaca la agencia de extensión rural intabasal realizó capacitación ganadera para productores personal de campo y técnicos la jornada se inició con unas palabras de bienvenidas a los presentes por parte del jefe de agencia licenciado rubén geijo y los técnicos de la agencia ingeniera agrónoma flavia francés cutti médico veterinario carlos dávalos y técnico hubo fleita la disertación estuvo a cargo de la doctora noelia prieto del inta ea colonia benítez quien desarrollo conceptos y fundamentos fisiológicos de por qué una vaca presenta problemas de preñez y cuáles son algunas de las herramientas y alternativas tecnológicas para atenuar dicha problemática curva de requerimientos nutritivos de la vaca y producción de forrajes a lo largo del año mejor aprovechamiento de los recursos forrajeros coincidir los máximos requerimientos nutritivos del rodeo con la máxima producción del pastizal o pasturas uso de la condición corporal de la vaca como herramienta de manejo y momentos de su evaluación revisión de toros y tipos de destetes una vez desarrollada la ponencia se realizó una visita al establecimiento don anselmo de la familia duarte en las mercedes allí se observó y evaluó un lote de vacas preñada y con ternero al pie donde se identificó de manera práctica las diferentes condiciones corporales de las vacas utilizando los diferentes criterios de valoración para su determinación